Escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, pues agradecerles por acompañarnos en México para conocer la experiencia de lo que nosotros denominamos la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, de manera así muy breve para tener los antecedentes. Les comento que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país, el movimiento de independencia nacional, fue toda una transformación, no sólo porque se logró la independencia de México después de tres siglos de dominación colonial, sino porque se inició la lucha por la justicia. Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y otro cura rebelde, extraordinario, José María Morelos, también independentista, dictó un documento que es como una constitución de política social, un documento que se conoce como los sentimientos de la nación. Y de manera muy sencilla nos invitó a llevar a cabo cambios en favor de la igualdad. En realidad, él cuando dictó estos sentimientos, le dijo a quien estaba escribiendo, un abogado ilustre, Andrés Quintana Roo, le decía, usted licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí, fíjense la sencillez y la profundidad, ponga de que se modere la indigencia y la opulencia. Ponga, licenciado, usted que escribe bien, que se eleve el salario del peón. Es una frase, es un tratado de política laboral que se eleve el salario del peón. Está difícil que un economista, un politólogo, un sociólogo, un filósofo pueda acuñar así, en una frase, todo lo que significa la justicia en lo laboral. La justicia, le seguía diciendo que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, que trabajaba de peón en las minas, se le llamaba barretero, como al hijo del más rico hacendado. Y le dictaba que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos. Esa fue una transformación importantísima la que se logró. La segunda fue en la que encabezó, como aquí se dijo, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García, que enfrentó a los que en ese entonces no querían los cambios, a los conservadores, que cuando ya estaban derrotados política, militar y moralmente se atrevieron a ir al extranjero, a traer a un príncipe, a una emperatriz para que nos dominara. Y Juárez y los liberales, que eran hombres de ideales, de principios, pero además perseverantes, resistieron y se logró vencer al ejército en ese entonces más poderoso del mundo, al ejército francés. Se les expulsó de nuestro país y se restauró nuestra república. La tercera transformación fue la revolución de 1910, la primera revolución social del mundo con dirigentes extraordinarios como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y como dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, como precursores de la revolución, como el dirigente campesino, leal, Emiliano Zapata, y el dirigente del norte, Francisco Villa. Y un presidente revolucionario que es el que consuma todas las demandas, es el que lleva a la práctica lo que había llevado al pueblo de México a la lucha armada, el que le entrega la tierra a los campesinos, el que mejora las condiciones de los trabajadores, el que impulsa la educación pública y el que rescata el petróleo, que Porfirio Díaz, un dictador que se mantuvo 34 años en la presidencia, le había entregado a extranjeros. El general Lázaro Cárdenas es propio, el petróleo, en 1938. Entonces, tres transformaciones y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Tenemos la dicha enorme, algo que es como una bendición, de que se presentaron las circunstancias para llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Pero no por ser una transformación pacífica va a quedarse en la superficie por encima, esta es una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma y la revolución, porque nos hemos propuesto arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que nada ha dañado más a México que la corrupción política, la deshonestidad de los gobernantes. Entonces, cuando se estudia ciencia social, por lo general en América Latina, en el Caribe, en el mundo, se enseña que la acumulación de capital se produce porque el burgués o el dueño de los medios de producción se va apropiando de una plusvalía que se genera por la explotación a los trabajadores, a los proletarios, y que así se va acumulando el capital. Y esto es lo que lleva a la desigualdad y a la pobreza y al sometimiento y a la opresión. Bueno, eso para el caso de México, cuando menos, no aplica del todo. Aquí el fenómeno de acumulación de capital en unas cuantas manos se produjo al amparo del poder público, del poder político y mediante la corrupción. Aquí, sobre todo en el último periodo, en el periodo que nosotros llamamos de neoporfirismo o neoliberalismo, se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. En eso consistió la llamada política neoliberal, en esencia, en trasladar los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares. Y eso produjo una desigualdad económica y social como nunca se había visto. Lo que decía Morelos hace doscientos años, de que se moderara la indigencia y la opulencia, lo que recomendaba, se les olvidó y en este periodo se ahondó, se profundizó la desigualdad económica y social. Cuando empezó esta política aplicarse, la revista Forbes, que registra a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo, 1988, cuando se intensifica la política neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo sólo una familia mexicana. Empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación, bancos, empresas, todo, la piñata. Y al final de ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. En el 88, una familia, repito, con dos mil millones de dólares, en el 94, 22 con 48 mil millones de dólares, en seis años. Y ya México está, en esa revista, en el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, sólo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México. Por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. Ya no queremos esa política, ya estamos en el periodo posneoliberal, posneoporfirista. Hemos dicho basta a la política neoliberal y estamos llevando a la práctica una política nueva, porque también, como aquí se mencionó, después de todos los sofismas, de toda la retacería de enunciados que impusieron como parapeto para saquear a México y a otros países, después de todo esto, se pensaba que era como un destino manifiesto el tener que aplicar la política neoliberal, que no había de otra. Yo recuerdo que estábamos en la oposición y siempre nos decían, sí, 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 está muy bien el diagnóstico. Pero ¿y los cómos? Era parte del discurso del conservadurismo, de la réplica conservadora. Pues ahora estamos llevando a la práctica los cómos en México y van a tener ustedes oportunidad de conocer lo que se está llevando a cabo. Es sencilla la fórmula, muy importante para nuestro país, tampoco se puede extrapolar, porque cada país tiene su propia historia, que ese fue uno de los errores y es algo que debemos de rechazar, rechazar el que se imponga una agenda para todos los pueblos, para todos los países y rechazar también el que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo. Pero bueno, lo que estamos haciendo considero puede ayudar a interpretar cómo pueden cambiar las cosas con una política distinta, una política nueva. Nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, estamos aplicando una política que consiste en desterrar la corrupción. Si me preguntan cuál es el plan, cuál es la esencia, dígalo en una frase, qué es lo que se proponen, acabar con la corrupción. Y ya le podemos poner el añadido y con la impunidad. Y le sumamos a ser un gobierno austero, que también esto hay que analizarlo y no malinterpretarlo, porque para el neoliberalismo la austeridad es una cosa distinta a lo que nosotros entendemos por austeridad. Nosotros aplicamos la austeridad juarista. El presidente Juárez decía que el funcionario, el servidor público, tenía que aprender a vivir en la justa medianía, que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad para nosotros es que no le cueste tanto el gobierno al pueblo que se reduzca el costo del gobierno a la sociedad y que podamos, con el combate a la corrupción y con la austeridad, liberar fondos para el desarrollo y el bienestar, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin aumentar los precios de los combustibles, sin endeudar al país, combatiendo la corrupción y con austeridad republicana. Ese es en esencia el modelo. Ese es el modelo y todo lo que se libera para el desarrollo de nuestro pueblo, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a los humildes, porque, como aquí se ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Ese es en esencia es el nuevo modelo, como decían muy pomposamente los tecnócratas neoliberales, corruptos. Ese es el nuevo paradigma. Ya no es la misma política pública, ya es completamente algo nuevo lo que estamos llevando a cabo y nos llena de orgullo. Y no sólo es el discurso, lo teórico, lo conceptual, estamos destinando como nunca recursos, presupuesto para el bienestar del pueblo. Ya seguramente ustedes saben que todos los adultos mayores del país, ocho millones, tienen una pensión, es universal el apoyo. Todas las niñas, niños, pobres con discapacidad reciben una pensión. Estamos otorgando 10 millones de becas a estudiantes. Sólo este programa significa una inversión que no gasto de 60 mil millones de pesos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro significa que ahora, a 10 meses el gobierno, estén trabajando como aprendices 900 mil jóvenes, que antes que antes sólo se les etiquetaba, se les etiquetaba, se les llamaba de manera despectiva, ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora se les está atendiendo, nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Y estos 900 mil jóvenes están capacitándose en talleres, en empresas, están recibiendo tres mil 600 pesos mensuales, formándose. Porque lo que queremos es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, para alejarlos de la tentación, que no sean enganchados por la delincuencia. Y María Luisa les va a hablar seguramente de un programa extraordinario que se llama Sembrando Vida. Este año estamos sembrando 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a 200 mil campesinos. No es empleo temporal, es permanente, para que cultiven, para que siembren sus parcelas, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Y el año próximo van a ser otras 500 mil hectáreas, 400 mil empleos, porque hemos llegado también a la conclusión de que el campo es la fábrica más importante del país. Tenemos que regresar al campo, que se abandonó, por eso creció tanto la migración. Bueno, en el campo de México tenemos muchos recursos naturales, suelos, agua, bosques. Entonces, tenemos una experiencia milenaria en el trabajo de la tierra y tenemos mucha cultura en el campo, una forma de vida sana, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, por eso la importancia del campo. En el campo, muy contrario a lo que hicieron los neoliberales, que de manera sencilla, más que nada simple, superficial y responsable, decretaron que no había que producir en México lo que consumimos, porque en un mundo globalizado se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara y se abandonó por completo el campo. Y eso produjo problemas sociales, desintegración en las familias, bueno, el fenómeno migratorio, esta contradicción, paradoja de que estamos ahora recibiendo apoyo de los migrantes mexicanos, de nuestros paisanos, que son como nuestros héroes vivientes, porque nos envían. Calculamos que este año las remesas van a llegar a 35 mil millones de dólares. Es la fuente de ingresos más importante del país. Pero al mismo tiempo ese fenómeno migratorio nos produjo mucha descomposición social. Y, entre otras causas, esto fue lo que nos alentó mucho la inseguridad y la violencia en el país. Entonces, no queremos ya seguir con ese modelo. En la época del neoliberalismo se decía que había que capacitar a los campesinos para que se fueran de jardineros o, como iba a crecer mucho la población adulta en Estados Unidos, que se prepararan para que fuesen a atender a los adultos mayores en Estados Unidos. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que el mexicano pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas, y lo vamos a lograr. Y, como aquí se dijo, la migración va a ser opcional, no forzada. El que se quiera ir, que se vaya por gusto, no por necesidad. Por eso estamos regresando al campo, impulsando actividades productivas. Y yo tengo el sueño, que quiero convertir en realidad, de que pronto, muy pronto, no tengan los mexicanos que ir por necesidad a trabajar a Estados Unidos, que todos puedan trabajar, tener buenos ingresos y bienestar en el país, en nuestra patria. Nos da mucho gusto contar con la presencia de ustedes en este encuentro. Van a estar varios días. Esta es la casa de todas y de todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.